El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Al entrar Jesús en Cafarnaum, se le acercó un centurión rogándole Señor, mi sirviente está en cama enfermo de parálisis y sufre terriblemente Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno Digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va Y a otro, ven, y él viene Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, ya hemos iniciado ayer y ahora comenzamos la primera semana Del tiempo de Adviento Qué linda esta lectura Aquí nos hace entender el agiógrafo, el autor sagrado Lo que vale la fe La fe es la adhesión A los principios y a los valores Que nosotros asumimos Es decir, estamos convencidos y por eso nos aferramos a estos valores Pero al mismo tiempo, fíjense que durante este tiempo de Adviento Es ese momento indispensable, esencial Para que nosotros miremos siempre de una manera mucho más universal No nos podemos quedar entonces simplemente en lo nuestro En una religión intimista Atención, que algunas veces nosotros también podemos pensar Que la Navidad es familiero, orecueteña, dente, apes, al listo Sin embargo, la Navidad de por sí, la encarnación Dios que viene a nuestra historia Dios que se hace carne Es la primera epifanía Es decir, la primera manifestación de un Dios que nos ama y que nos quiere Y entra en nuestra historia Es justamente como dice aquí Vendrán del oriente y del occidente Se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob En el reino de los cielos Esta primera semana del tiempo de Adviento Siempre con esta esperanza Aquí verdaderamente nosotros tenemos que mirar mucho más adelante Es la universalidad Es un Dios que nos quiere y nos quiere a todos Y que está buscando justamente que podamos vivir como hermanos Es la fraternidad Es el encuentro como comunidad Y por eso este Evangelio nos vuelve a recalcar Cuando se acerca a este que es un centurión Es un centurión romano Ni es de la familia Y entonces se acerca Porque Dios es un Dios de vivos Es un Dios de la comunidad Es un Dios de los hombres Y así se acerca y pide Y entonces hay un diálogo muy interesante Y aquí Jesús descubre La fe verdadera A pealas de ayer Durante este tiempo de Adviento Esta fe verdadera Que podamos acuñar en nuestro corazón En nuestra vida ¿Verdad? Porque cuando le dice ¿Verdad? Si Este Yo soy simplemente un oficial subalterno Y no hace falta No soy digno de que entres en mi casa Entonces pone todo el ejemplo Cuando a alguien de mis soldados le digo Ven Baja Y entonces es aquí con este gesto Con estas palabras Con esta frase En este diálogo Es que Jesús descubre El corazón de este oficial Al oírlo Jesús quedó admirado Y dijo a los que lo seguían Les aseguro que no he encontrado A nadie en Israel Que tenga tanta fe Estamos hoy Justamente En la primera semana Ojalá que también el Señor Pueda decir de nosotros No he encontrado En otros tanta fe Como en esta comunidad Como en este hermano Como en este hijo mío Que se propone verdaderamente Hacer un camino de felicidad Un camino de salvación Un camino En donde Dios pueda Venir a reinar En la comunidad En la familia En la sociedad Que así sea Que así sea Un camino de salvación Un camino de salvación